Música Trae un foro de placosones de morrillo se le miro trabajar Bueno pa' contar, las vaquitas van, bueno pa' accionar Empezó desde que un compa lo invitó a ganar Y ahora en la patrulla lo mirarán siempre, bendición de más Su esposa y cas, ni falta una más Que en camino está su familia, lo que es todo para él y más Como en todo altas y bajas, como siempre más No le sé rasgar, con la pechera y la nueva y va Se escucha zumbar, le re detonar y la pulvará Con pa'l que lo crea que se me ha olvidado Bien presente está, no se olvidarán Las misiones que acá por Celaya, con todo el equipo se le extrañará Con mis sueños estoy más que agradecido Ellos estuvieron en las malas ahí conmigo Saben bien que los aprecio y que cuentan conmigo La empresa que defendemos como siempre se ha hecho anotar Y es de respetar, buen equipo trae Para respaldar al triángulo muy inventado se oye mencionar De ese bien morrillo las pandillas siempre se me empezaba a dar Y empecé a conectar, me lees de respetar Fui ganando mal, la confianza de los jefes siempre se escalar Mi esposa que siempre ha estado conmigo No me ha de fallar, le sabemos chambear A salir a buscar, pa' atrás nunca jamás Junto con nuestras niñas vamos a luchar Y para enfiestar, no nos escatimamos Pues fe y pa' gastar, pase y botellas De lo mejor que hay, toca desestresar Que un grupito ya de moda no salga a tocar De antemano agradecido siempre he estado Con los pocos que siempre me estrecharon su mano Se despide el compacho loyal, nos estamos mirando Bien montados a bordo de una patrulla Con los cuernos y las cortas no más por si algo se ocupa Con los contras y el gobierno se han topado Esos nubes en verdad que han batallado Bien se sabe que cuando toca te toca Se recuerda con tristeza que el amigo Que valiente y también fue decidido Pero un día se ha quedado en el camino Los meros meros aventureros ¡Suscríbete al canal!